Si pudiera comenzar a hacer la mitad de lo que crees de mí Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Cuando veo que actúas así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Como tú Como tú Como, como tú Siempre creí que sería malo y ahora sé que es verdad Porque tú eres tan bueno y no soy como tú Te ha sido hoy y yo te adoro Quisiera saber qué te hace pensar qué especial soy Si pudiera comenzar a hacer algo que esté bien para ti Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Cuando veo que actúas así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Como tú Como tú Amarme como tú